Música ¿Qué pasa queridos suscriptores? Música Hoy volvemos con Sneak Diff Thief Música Hoy la cosa se complica Hoy vamos a ver un nuevo Tutorial de mano de vuestro Amigo MC Dollar Que soy yo por supuesto Música Hoy os voy a enseñar A robar un yate Después del éxito de nuestro robo Al banco, creo que es hora De dar un paso más, un pasito más Hasta la riqueza Música No os voy a engañar, no os voy a engañar La cosa se va complicando Por momentos, pero no hay Nada que MC Dollar No pueda hacer Música Así que chicos Si os gusta este tutorial sobre como robar cosas Reventadme el botón de like Porque ya sabéis que si superamos los 7000 likes Tendremos Nuevo vídeo Música Dicho esto chicos Solo nos quedan 20 minutos Para que el yate zampe Así que vamos corriendo A robar ese gran banco Bien chicos Vamos a aprender A robar un yate En este tutorial Patrocinado por Chocolatinas By Piros Y diréis ¿Cómo has conseguido llegar a este yate? ¿Cómo podemos llegar a un yate de lujo? Pues en una lancha En una lancha Como es lógico En esta lancha de aquí ¿Vale? ¿Y esta lancha cuánto nos va a costar? Pues 100.000 dólares Nada más ¿Vale? Un precio Muy asequible En comparación Con otras lanchas Que cuestan mucho más Dicho esto Vamos El primer objetivo Es robar Y el segundo objetivo Es que no nos maten Bastante importante El segundo objetivo ¿Vale? Bastante importante Porque de que sirve Robar Si eres un muerto ¿Sabes? No se si me entendéis ¿Vale? Si no me entendéis Ponédmelo por los comentarios ¿Vale? Después de 50 millones De tweets Que me han llegado Vale me lo he inventado Este juego lo subo Porque quiero No porque me lo hayáis pedido muchos ¿Vale? Pero ya sabéis Tenéis que reventar el botón de like 7.000 Para llegar más Os aconsejo Vale una cosa Guardias de seguridad Normalmente los yates Tienen guardias de seguridad Armados Y normalmente Te matan Si te ven ¿Vale? Entonces tenemos que ir con mucho cuidado ¿Veis? Este es un guardia de seguridad Que no nos ha visto Y diréis ¿Cómo? No lo sé Debe estar bastante ciego Porque la verdad es que no nos ha visto Y se lo hemos puesto Bastante fácil Hemos burlado Si burlado Como los burlados Hemos burlado Los guardias Los primeros guardias de seguridad Y hemos abierto la puerta Que casualmente estaba abierta Parece que aquí no hay guardias de seguridad Parece que aquí hay algo Cuidado Un móvil Empezamos a robar cosas Ya es muy importante Que todos los móviles Que encontremos Los robemos Fijaros en esa guardia de seguridad Porque dirás ¿Te ha visto? No, no me ha visto No me ha visto Parece que sí Pero es mentira Mira, aquí no me ve Vamos a cerrar esta puerta ¿Sabes? Porque por esos cristales No ve Son cristales Parecen que sí Pero no ¿Sabes? Son cristales antibalas Vamos a robar el MP3 Y la pizza ¿Vale? O la pizza A lo mejor la podemos utilizar Incluso para dársela a este guardia de aquí Por si acaso Para que no nos mate ¿Vale? Porque nos van a intentar matar Como hemos visto Ha sido una entrada muy sencilla Y ya hemos conseguido un reloj Ya hemos conseguido algunos cuadros Hemos conseguido televisiones O sea, fácil y sencillo Y como veis incluso nos daría Para tomarnos una copita De... Of wine ¿Vale? De vino Vino Yo lo traduzco Para los que no sepan inglés Es vino Botella de vino Blanco ¿Vale? Algo que se lleva mucho Cuidado Cuidado Parece que no se ha visto Pero no ¿Os habéis fijado? Como he retrocedido Sobre mis pies Eso es porque hay que hacerlo así Vale, ya lo tenemos robado Una vez hayamos robado Esa planta de ahí Vamos a cerrar esta puerta A ser posible La cerramos cuando estemos dentro No os quedéis fuera Y luego vamos a robar esto también Que no sabemos Es un jarrón Un jarrón de la dinastía Ming ¿Vale? Una dinastía China De la China central De la China De la más peligrosa de todas ¿Vale? El peor barrio de China Ahí estaba el jarrón este Vale Tenemos otro reloj Ya tenemos dos relojes ¿Vale? Tenemos dos relojes Que luego podremos vender Con una manta En la playa ¿Vale? Aquí tenemos otro MP3 Y tenemos nuestra primera pistola Quizá Bueno La pistola en realidad Da un poco igual ¿Vale? Pero siempre es mejor tenerla ¿Vale? Si tenéis una pistola Normalmente en los barcos De lujo Soléis encontrar pistolas Así que no os preocupéis Porque suele haber Una o dos incluso En cada habitación Pero bueno Hemos robado ya De momento Tenemos bastante 36.900 dólares Oye No está nada mal Para ser Bueno Para mí no está nada mal Porque yo soy un ladrón De Ya sabéis Un maestro ladrón A ver Tenemos pizza A esta gente le gusta la pizza Sabemos una debilidad de ellos Que es la pizza Eso es muy importante saberlo Hay que conocer Siempre Siempre Hay que conocer A nuestro enemigo En este caso El enemigo Pues es este ¿Sabes? Este Este yate El yate en general Es nuestro enemigo Cuidado Tenemos un guardia ahí Dos guardias ahí Se están acumulando Están jugando A acumularse Y no me gusta ni un pelo Viene para acá el guardia Cuidado Me ha visto guardia Bueno Esto no lo hagáis Olvidar todo lo que hemos hecho ¿Vale? No quería matar guardias Pero no nos va a quedar Otra alternativa Que matarlos Porque nos van a evitar Que robemos Y a ver Tampoco queremos evitar Que nos roben Ya me entendéis Chicos En fin Vale Vamos a salir ya Vamos a salir ya Vale Es muy importante Escuchar ¡Hostia! Vale, vale, vale Tranquilos 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 No nos ha visto No nos ha visto Ahí, ahí Perfecto Perfecto Mira, viene otro ¡Hostia! ¡Paco! Interesante Quizá los guardias No nos maten Si no nos disparamos Vamos a ver Que sucede Si el guardia nos ve Pero no sabe Quien somos Nos mata Nos mata Nos mata igualmente Se la suda todo Es un temerario Pero nos vamos a esconder aquí Vamos a robar esta tele Y diréis ¿Para qué robas esta tele? Vamos a esperar a que el guardia venga Y salimos ¡Esperamos a que el guardia venga! ¡Fua! Y hacemos parkour Pero ha salido mal Vale Tengo que decir Que la dificultad también ha aumentado ¿Vale? Los robos que hemos hecho anteriormente Se podrían considerar Dentro de una De un baremo De robos Como fáciles Este ya Empieza a ser más complicado ¿Vale? Pero no pasa nada No os preocupéis Que aquí estoy yo Para enseñaros como Como se roba Cogemos todo esto Y una vez cogemos todo esto Hay que salir La pistola no estaba Aquí Vale Esta vez la pistola no está aquí Y eso me preocupa Porque ahora voy a tener que salir Y no tengo pistola Vale Vámonos Vamos a coger todas las cosas De aquí Mira La pistola la tenemos aquí ya Vamos a coger la tele Porque ahora es cuando Ahora es el momento de más debilidad Ahora es el momento en el que un guardia puede pillarnos ¿Vale? La cosa es que los pillamos desprevenidos nosotros a él Vale Parece que no escucho nada Vale, vale No hemos hecho ruido Vámonos 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 No ha pasado nada aquí No ha pasado nada Ha muerto un guardia Pero no ha pasado nada A ver Era él o yo A ver si me entendéis Si es él o yo Hombre, pues Espero que sea él Mira, mira Viene otro guardia por aquí Vamos a hacerle el lío En nuestro momento En nuestro momento En nuestro momento, chicos El otro guardia le ve caer al suelo y morir Pero no se entera No se entera Y diréis ¿Cómo no se ha enterado ese guardia? No se ha enterado, chicos Da igual el por qué El caso es que no se ha enterado Vamos a ver si Si viene por aquí otro guardia Vale, parece que Parece que esta zona está La hemos limpiado, eh ¡Oh! Una metralleta, tú No sé si ir con la pistola O coger una metralleta Un guardia, un guardia Vale, viene un guardia, eh Cuidado La cuestión es ¿Este guardia vendrá hacia nosotros? ¿O no? Toda esta zona está robada, eh Vale, vale Creo que va a ser mejor ir con metralletas Sí, sí Vamos a coger Si encontramos una metralleta en el barco Lo que vamos a robar Algo que es muy lógico Metralletas en un barco Las cogemos ¿Vale? Las cogemos Vale, en nuestro momento En nuestro momento No se entera No se entera En nuestro momento En nuestro momento Un tirito Oh, Dios mío Oh, Dios mío Nadie se entera Nadie sabe que está pasando Fargan está destrozando Y nadie sabe que está pasando MC Dolar MC Dolar Rima típica de MC Dolar Vale, vamos a entrar ahora a esta habitación Y vamos a robar todo lo que podamos Para conseguir más dinerito Tenemos aquí cuadros Vale La zona 1 La he llamado zona 1 Por no llamarla Zona 2 ¿Sabes? Porque es la zona 1 Es donde hemos empezado Así que Creo que llevamos Esto bastante limpio Hecho, eh Creo que lo tenemos Bastante limpito Mira la pistola Como se ha quedado Muy normal también, eh Que las pistolas se queden flotando En el aire Es muy normal, eh Vale Zona de arriba limpia Zona de arriba limpia Tendremos que mirar Si hay guardias Por esta zona Parece que no Parece que no hay guardias Por esta zona, eh Parece que hemos limpiado Bastante bien Lo que sería la cubierta Del barco Y ahora deberíamos Entrar dentro Madre mía No seré yo el mejor ladrón del mundo Vale, aquí no hay nadie Puede que nos encontremos Con un guardia, eh De frente, así No, está limpio He limpiado todo He limpiado todo Aquí seguro que hay uno No, tampoco Madre mía Que hemos limpiado El barco, compañeros Podemos robar cosas aquí O no hay nada para robar No hay nada para robar Esto es como el barco Del Call of Duty, ¿no? Más o menos O me lo he inventado Puede ser que me lo he inventado Sí, seguramente me lo he inventado Vale Estamos en la zona de calderas Chicos, muy importante ¡Hostia! ¿Quién me ha disparado? ¿Tío? ¿Quién hostias Me ha pegado un disparo, tío? ¿Qué cojones? Me han pegado un tiro, tío Me han pegado un tiro, tío Te lo juro que me han pegado un tiro Alguien me ha pegado un tiro Y... Puede que sea la niña de la curva No estará este yate poseído, ¿no? No estará este yate poseído Esta es la habitación que ya hemos robado Vamos a entrar por aquí ¡Uy! La sala de máquinas Podemos conducir el barco Podemos conducir el barco Por aquí, si queremos Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto lo podemos robar? ¿Qué? Tengo un arma invisible Este barco está poseído Confirmamos, chicos Que hemos entrado en un barco Poseído posiblemente Por el mismísimo Nosferatu O niña de la curva También conocida A ver, os... Os mato con las manos ¿Vale? Porque yo soy así Aquí había un guardia, tío Aquí seguro que hay un guardia Documentos Interesante Y diréis ¿Para qué quieres los documentos? No, no sé ¿Esto qué es, tío? Una trampa Esto es una trampa Seguro Vamos, seguro Seguro 100% Que esto es una trampa Una mina ¡Ah! Ya sé lo que me ha matado Había una mina ¡Ah! Esto es lo que me ha matado Que había una mina en el suelo Bueno, pero puedo saltar ¡Oh! ¿Cómo salto, tío? Es increíble ¿Qué se supone que tengo que hacer? Esto tiene una clave O sea, tenemos que buscar la clave ¿Y esto qué es? Vale, hay que buscar una clave Para tener... Tenemos que conseguir A lo mejor si disparo esto O el hilo este Bueno, sí El hilo este Necesitamos una clave Que no tenemos todavía Así que tenemos que buscar Una clave Vamos a ver si encontramos La clave El barco está limpio Así que no nos debería costar mucho Encontrar la clave Vamos allá Hemos visto muchas cajas de pizza Y me habéis puesto En los otros vídeos Que la clave estaba debajo De algo De no sé qué Probablemente Puede que esté debajo De una... De una caja de pizza Claro Es la única cosa Que podemos mover En realidad O sea que debería Probablemente Esté debajo De una caja de pizza O incluso aquí ¡Oh! 8, 6, 4, 7 8, 6, 4, 7 Vámonos Vámonos que lo robamos Vámonos que lo robamos 8, 6, 4, 7 Esa es la clave 8, 6, 4, 7 Vamos, vamos, vamos Que lo conseguimos Madre mía Cómo os enseño yo A robar cosas ¿Eh? No podréis decir Que fuera 8, 6, 4, 7 A ver Uy, perdón, perdón, perdón 8 6 4 7 ¿Qué? Se ha abierto la puerta Me ha empujado la puerta Me ha empujado la puerta A la trampa Y he muerto Vale chicos Estoy repitiendo todos Y algo que os puede pasar Algo muy normal Cuando vayáis a robar un yate Es que uno de los guardias Intente violar a un muerto ¿Vale? Si encontráis a un guardia Violando a un muerto Que es algo Muy normal Muy normal Que os podáis encontrar en un yate ¿Vale? Pero este era uno de los muertos Que he matado Y parece ser que el guardia Como que se ha quedado pillado ¿Sabes? O se ha quedado pillado O le está intentando Penetrar Brutalmente Cosa que está mal Chicos Jamás penetréis guardias He acabado con su sufrimiento Porque le veía Que estaba No sé Como que estaba muy No sé Estaba el pobre Oye pues Quería Practicar sexo Con otro guardia Pero eso No se puede permitir Chicos No se puede permitir Vale Hemos limpiado ya He limpiado ya Todos los guardias Y la contraseña es 5, 3, 4, 2 ¿Vale? 5, 3 Y me he quedado pillado 5, 3, 4, 2 Vale Perfecto 5, 3, 4, 2 Vamos A la cámara 5, 3, 4, 2 Que no se me olvide 5, 3, 4, 2 5, 3, 4, 2 Pero voy a seguir robando cositas Que tengo por aquí No me quiero dejar nada Porque quiero mucha Quiero todo el dinero posible Ya sabéis que soy MC Dollar ¿Cómo se? ¿Estas trampas? ¿Cómo se? ¿Cómo se desactivan? No sé si se pueden desactivar Qué bien tú Qué bien Qué bien se desactivan estas trampas Oye 4 2 Oh Wow 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 Qué rico Madre mía Todos los oros Nos llevamos Perfecto Perfecto Y con esto Chicos Acabamos De robar El Yate Ya está Fácil Sencillo Como habéis visto Lo hemos hecho a la primera No hemos fallado ninguna vez Depende si lo he visto o no Habremos fallado o no Habremos fallado Ya lo iremos viendo Pero de momento Hemos conseguido robar Todo el yate No nos hemos dejado Absolutamente nada Así que ya podemos Irnos en nuestra lancha Escapar de este yate Y así chicos Es como Se roba Un yate Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Reventadme ese botón de like Ya sabéis 7000 likes Y tendremos Nuevo vidrio De Sneak Thief Nuevo No vidrio Vidrio he dicho No Nuevo vídeo De Sneak Thief Así que Nos vemos En el siguiente Adiós Adiós